Señores, seguimos con más de Sosorita Music Radio, somos la noticia urbana. En este momento lo que está aconteciendo en las redes sociales, un llamado que le ha llegado a nuestro hermano de Capo. ¿Qué es lo que está pasando de Capo? Gracias, hermano mío de Rayo. Mira, tú sabes que hay personas que han tenido inquietud sobre el artista urbano, por así decirlo, Manuel Barret Aka Vaqueró. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando con mi hermano Vaqueró? Tú sabes que Vaqueró se pegó para los años del 2004, por ahí, 2003 más o menos, en una guerra con lápiz, con rap, un artista de la música urbana, de los cuatro pilares del género urbano. Pero, ¿qué pasa? Hace un tiempo vemos a Vaqueró retirado de lo que es la música urbana, específicamente dembow, rap, como tú quieras llamarle, trap. Y lo vemos que está haciendo un estilo de música como para un público, no sé cómo llamarlo, quizás jevito, puede ser. Público selecto, más selecto, más... ¿Anglosajón, se puede decir? No, más selecto, se podría decir. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En esta línea que él va, hay muchas personas que se están preocupando porque no ven a Vaqueró, que tienen la pegada, como lo tenía con el tema, se partió el lápiz, como con el tema que él le hizo, como el homenaje al Grupo Unido, en poco tiempo. Entonces, las personas han estado tirando, han estado pidiéndonos que hablemos de eso, que le hagamos ese llamado a Vaqueró, porque necesitan escuchar... Estás diciendo que necesita la gente ver un Vaqueró, el público necesita ver un Vaqueró haciendo rap, haciendo este tipo de música que prácticamente le dio la pegada. Pero déjame decirte que después de eso él ha hecho varios temas también que han tenido mucha pegada, y no solamente en el mundo urbano, sino a nivel general. Y esto le ha sido merecedor de premiaciones y denominaciones a diferentes premios. De hecho, ahora va a ser el lanzamiento de su producción, Mutación, que la va a hacer en tres, cuatro días, y hay muchas expectativas buenas sobre lo que será esta producción. Más sin embargo, no descarto lo que acabas de decir, porque es el mismo público que está exigiendo ver un Vaqueró en la calle puesto con la música que fue que lo dio a conocer. Aunque, también, como te digo algo, te digo otra cosa. Últimamente Vaqueró no está haciendo música para estar pegado en ese público, en el público que está impuesto a verlo, el público de los shows de discoteca y este tipo de cosas. Sino más bien una música para otro tipo de público, un público más selecto, que lo mantiene y lo ha mantenido tocando en diferentes actividades multitudinarias, show privado y este tipo de cosas. Vamos a ver qué va a pasar en De Capo, este llamado que hace el público a través de De Capo Music, en este espacio, Sosorita Music, para que vuelva Vaqueró a las calles. Vamos al flow, vamos al flow.